El Real Colegio Seminario Corpus Christi de Valencia, el Patriarca, celebró la festividad de su fundador, San Juan de Rivera. El Cardenal Arzobispo de Valencia, Antonio Cañizares, presidió el rezo de vísperas solemnes y a continuación una Eucaristía en honor al Santo, que fue Arzobispo de Valencia durante 42 años. Terminada la celebración, se interpretaron los tradicionales gozos ante el sepulcro del Patriarca. San Juan de Rivera fue nombrado Arzobispo de Valencia a los 35 años de edad por el Papa San Pío V, que le otorgó el título de Patriarca de Antioquía. Durante su pontificado al frente de la diócesis fundó el Real Colegio Seminario Corpus Christi y la Orden Religiosa de las Agustinas Descalzas. Fue beatificado por Pío VI en el año 1796 y canonizado por San Juan XXIII en 1960. Fue beatificado por Pío VI en el año 1796 y canonizado por San Juan XXIII. Fue vendiendo entre ellas i infantiles y su ciencias desc tasteo del reoceso de nube. Fue beatificado por Pío VI en el año 1798. Fue beatificado por Pío VI en el año 1796 y canonizado en los plazos de las Agustinas 2, Gracias.